¡Salud! Hoy les quiero comentar dos grandes noticias que han pasado desde que inició el mes de febrero de 2013. La primera, el pasado 2 de febrero de 2013 se celebró el día de la marmota. Este evento es muy importante porque el día no depende de la marmota. El pasado 2 de febrero se celebró la 128 edición de este evento. Yo no pude asistir a este evento ya que el evento fue a las 6 de la mañana. El evento consiste, si la marmota sale de la madriguera y ve su sombra, significa que el invierno durará 6 semanas más. Ahora, si la marmota sale y no ve su sombra, significa que la primavera está cerca. Segunda, el pasado 4 de febrero fue el último día de producción de estas monedas. El penny canadiense, esta moneda. La consecuencia fue, en hacer una moneda, que es este penny, se necesitan 6 pennies para hacer uno. Pues esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!